METEPEC METEPEC cuenta con la unidad canina K9. En ella, razas como labrador, pastor belga malinois y pastor alemán son cuidados y entrenados. Todos los días verificamos que estén bien de salud, que no estén tristes, que no amanezcan con algún problema, que les duela una pata o algo. Si están bien, procedemos a su entrenamiento. Delta, Chiara, Hachi, así como el más joven de la manada, Hércules, reciben un adiestramiento especial. Su misión va desde la detección de explosivos, narcóticos, armas e incluso cadáveres. Atendiendo, claro está, a un examen previo para ver si el canino es apto para recibir el adiestramiento con entrenadores certificados. Yo he estado en la Sedena, que es donde tomé varios cursos. He tomado algunos otros de manera particular, pero estoy especializado en entrenar perros detectores de diferentes sustancias, en específico perros de nariz, como le conocemos. La vida y acciones de estos amigos no es la misma que un peludito de casa. Sacarlos a caminar, que se desestresen, que jueguen, y el trabajo que tienen es prácticamente 15 minutos de obediencia al día, y ya de ahí trabajamos aproximadamente media hora cada especialidad del perro. Ellos salen a campo y a pesar de ser tan irresistibles para tocarlos, debemos cuidar su espacio. No está bien tocarlos, nada más llegar y tocarlos. ¿Por qué? Porque los perros, cuando están en etapa de entrenamiento y cuando están ya trabajando, una de las formas en que nosotros los premiamos es acariciando, acariciando y siendo efusivo con ellos. Entonces, si un perro, por ejemplo, estamos en un operativo mochila, y el perro está trabajando y en ese momento alguien se acerca y lo toca, el perro va a dar por entendido que ya finalizó su trabajo. Entonces va a desconectarse de lo que estamos haciendo. Respetarlos es esencial, tanto como lo es conocer y reconocer la labor de los binomios policiales. TV Urbana Noticias.